Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ponte dos tragos en la barra pa' ascender Esa gaste milla quiero ver como se enciende Dale uno más para ver como baila Gata, mira que tiempo es que tú bailas Pone ese bojillo y yo buena quiere Que yo me la lleve, que la traguete Míralo pa' ver, para ver si ya no es el revés Que yo me la lleve, que la salude Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a coas Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a coas Pone dos tragos en la barra pa' ascender Esa gaste milla quiero ver como se enciende Dale uno más para ver como baila Gata, mira que tiempo es que tú bailas Pone ese bojillo y yo buena quiere Que yo me la lleve, que la traguete Míralo pa' ver, para ver si ya no es el revés Que yo me la lleve, que la salude Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a coas Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a coas Ah, ah, dale mambo Dale mambo Ah, dale mambo Dale mambo Yeah, yeah Son cosas que pasan en el barrio fino Esta noche contigo la pasé bien Oh, pero ya me enteré que te debe estar bien Yeah, y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Mera DJ Dile a ella que me lo ponga pa' Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Ahí, 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 ahí Y la vamos a montar Ahí, ahí, mega DJ Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Tra, 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 tra Tra, 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 tra Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Tra, 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 tra Tra, 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 tra Oye, ahora es que esto se empieza a poner caliente Ahora es que empieza esto ¿Dónde están las mujeres? Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorado Por eso tú te sientes bien a fuego, aquí has mirado No te toco al garete, no me mal acostumbrado Tu cuerpo junto al mío siempre ha caramerao Toda me besa, me estoy bien virao Siéntate que no vas pa' ningún lado Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde Dime hasta cuándo te sigo desperdando Tú solo llamas que de uno yo le caigo Yo no soy tu marido Pero tú me pasas pensando Quieres que no la prenda amor Quieres que la vean brillando Pa' ti canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta del Lambo Y esto es todo rico del Lambo Dice que yo me muero mañana Mi chuchita es la única Te arroja de fumar de marihuana Que no detengo mi música Me enamoré de una puta Y creemos ya no me enamoré de una puta Y creemos ya no me enamoré de una puta Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de chabla Ser el peor pero está solo Muchas quieren de mí pero nada, nada, nada Pues mami Ando pa' ti canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Taro como la puerta del Lambo Y esto es todo rico del Lambo Ando, mi hielo cantando Cuando ahora me fui abatando Con el DJ tu vayas mojando Y lo de las cosas con la mano de que... De canción que llegan a los pueblos salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base ¡Duro! 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 ¡FIRE, baby! Yeah. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gana, gana, ah, ah, ah Siempre pichea menos si el perreo llama, llama, ah, ah, ah Ay, ay, quiero que tú me enseñes que soy mi teacher, eh Una bitch, una pitcher, ay La hukia, la switcha, eh, loca que me la quita Ay, ay, no hay pillado pa' 30 Soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico, no le mientas No te viva la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu cancha y voy echártela Si tu amiga quiere, pa' invítala Pa' invítala, que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ola, pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te da la gana, gana, ah Siempre pichea, menos el correo llama, llama, ah Baby, la nota ya está haciendo efecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto A la fiesta nunca se limita A la fiesta nunca se limita A la fiesta nunca se limita Bebimos par de botellas y se una se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Se capa que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y se una se recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como pocos pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que hemos enamorado Ella, ella toma Es diablita, chiquita, pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Están chocan y chocan Se juntan las bocas Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y se una se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y se una se recuerda que lo hicimos ayer Desde que tú y yo terminamos a verte no volví Cuando te tomé de la mano y te dije sorry No Slowly, slowly Lenos del día está viniendo Recuerdo Recuerdo Todas esas manatones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos Besar No Había los capítulos No vi más neticulos Te seré triste Si estás ahí sin saber que lleno Oh, yeah Me pongo una TV y solo sirve de adorno Vimos cero movies pero decimos mucho el puerno Quiero una secuela de todos los polvos Nos comimos tonto siempre sobraba los popón Nace de una beca y me encanta el noble corcel Debo ser tu maquina ver Parecía Bostel Aquí tengo yo mío a men No juego a tenis ni gol Pero voy a super en cel Que te pasa a buscar Y vamos a trinquear De la orilla del mar No viene a la España Pero es una bestial Si mi aso son Toda vida es natural Lo que terminó Me puse a recuérdalo Y sé que tú igual Quieres volver a hablar Solo para una noche Vamos a viajear Con la nota Mata que es lo peor De mi cuerpo Esas manatones Que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos Besar No Hoy en los capítulos No hay más ni titular No sabéis preguntar Si estás ahí sin saber Que es lleno Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Múneca llama por él Para ti que no sé Quiero tocarte Enredarte en la red Bájate a la pared Pa' devorarte Entonces suéltate Luce que se luce Ven Vamos, aprovechate Enciéndete Libertad y cariéndate Pa' devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Queremos El dúo de la victoria El mafrodo Suéltate Me toca a mí Campi tú Llegó el flotú No te te padez Me toca este peda tú No me hubo Apágenle de luz Mami Hacéle la burra Haciendo tú Tiene 20, tiene mía Dos tigas Patria en la barriga Tapas en la vejiga En el culi pateo Ella mata a la liga Siga Para hacerle La gata La gata Si se me pega Voy a darle La gata La gata Esta noche Quiero hacerle Llamen a la policía Esto se va de controlar Uno, dos, tres Suave Cuatro, cinco, seis Low Siete, ocho, nueve Duro Así me gusta mami Uno, dos, tres Suave Cuatro, cinco, seis Low Siete, ocho, nueve Duro Aquí se vino a perrear Real, real Real, real, real Real, real, real Real, real Real, real, real masses Dale, don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales y el que se repale. ¡Pero, hombre, dale! Maquina pa' pillarme en esquina como ronquepina, rey, venda, asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla. Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla. Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vida. Cuidado si te tira y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla y si el buster te lo pilla, no le va a dar ni coquilla. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales y el que se repale, buster, dale, 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 don, dale, pa' que se muevan las chales. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumarme un blunt. Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear, perrear, perrear Yo quiero perrear y fumarme un blunt Yo quiero perrear, perrear, perrear Yo quiero perrear y fumarme un blunt La rola ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Ah, yo pensaba que se ponía lenta Está bien, está bien, móvame, móvame Ver en alma, ver en alma que está bellaco Mi bicho anda fugao Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pespa que la pone cachonda Chinga en los audios y en los ondas Ey, si te lo meto no me llames Que esto no es pa' que me llames Ey, si tú no, yo no te mamas el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Ey, que yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Dime hierba Si tú fuma hierba Ey, ya salió Ya salió Pa' la disco Llego Está buscando a su bandido Echo gusto su deseo se ha cumplido Se ha cumplido Ey, ven Ven, va pa' acá Va Ma' a bailar Pa' ti me puse atractivo Tú eres la única cosa que me la vivo Me la vivo Yo Sé que tú ¿Qué? ¿Qué? Es que yo esta noche te encantigo Quieres ver si todo bajo el ombligo Ey Me tienes mejor amigo Y en Intani la sigo Me gusta tu piquete de Gucci Valentino Me dice que no pares Por eso yo prosigo Si yo cayera preso Saga hasta mi testigo No anotes mi número Que ya tú lo tienes en tu cell Tú eres adictiva como una pergocese De todo que tú tienes No lo tiene otra mujer A mí me sobra todo lo que le falta a él Me pide un whisky con Coca-Cola No te pongas tóxica Beba que tú no eres mi polola Es importante Quieran dejar la cola Ando con mis corillos No les da la pera Sacarte la tola Y a mí Lola Uni Andamos capsuleando Las poblaciones con los autotuning Ven, haces las tareas Y no te hablo de la uni De como si es que se da la oportunidad Ella salió Pa' la disco Llego Está buscando a su bandido Mucho gusto Su deseo se ha cumplido Se ha cumplido Se ha cumplido Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Venga a bailar Pa' ti me puse atractivo Pero es la única Con la que me la vivo Me la vivo Me la vivo Baby yo sé Que cuando te pruebe Yo me voy a enamorar Que de esa carita No me voy a olvidar Ay La noche está empezando Que pase lo que tengo que pasar Si tú me lo pides te lo voy a dar Baby yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda mami Ya te sigo el juego Ey Bien loquito en la disco Me pego bailando Y te beso el cuello Ey Contigo me vaya fuego Ey Baby yo no tengo miedo No No De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas na' Yo nacido con solo No Bien loquito en la disco Me acabo bailando Y te beso el cuello Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un vicio como la 512 Me la cojo entera Nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre la velan pa' que ella siga Nunca se deja ver Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta porque se mal Llega y lo que quiere es pescar Eh Esta puesta pa' bellaquear Eh Yo no la paro Y a veces mira raro Ey Se hace la que no me conoce Que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la cojo entera Nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre la velan pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Estás perdida ¿Qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa'l gym no para el vacilón Baby tú eras real las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby no sé pa' qué peleamos si podemos estar haciendo groserías Has contado viste al mar Amanecimos ese día Yo fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby ¿Dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres mine Que yo he de hacer No he de hablar Suelta el cel Pa' perrear Pa' tu y te aquí Pa' entonar Yeah Salió de Rosia Hola Ey ey Estaba perdida y ahora anda entola' Ey ey Prendido y el otro está enton Ey ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco, te estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' ahí Hey La loquita es un lío Si le ponen reggaetón Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la p*** linda Que los deja loco enchulado como Belinda Meneyame la p*** que me rinda Un hijo en la disco voy a dejarte en cinta Ey 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 No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey 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 Bad bunny baby baby Jalio de Reus en to' la'u Ey ey Toda' es vertido y ahora En to' el la'u Ey ey Te prendido y el otro Ey ey Hoy es el día por si everyone pro Woo 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 Balls hanging low Wallapapa ball of love y ya Chain swinging clang clang in the castle lock Bitch I'm always every gualla Ya and you are not Badass beat keep on going till you hit the spot I'm a big bag hunter with the bow She got a big bear, never drop a load Mama called me and she happy with the girl Never ever fool for the money that's a no ¿Quién soy yo chica te va a ser? El que te puso a tragar después que prima a comer Ese curia es una bolsa de dinero y yo lo quiero poseer Vamos a celebrar, ven vamos a beber Si yo le voy a llegar, te voy a recoger Tame en alta y te quiero probar, beber tu costel Esa nalga están llamándome y yo les digo hello Relax en un llave con un par de ropa She tipped for dick, I let her lick, I had to dip I'm off a fifth, am I rich now I bought a whip, I paint, paint, it drive itself The fuck you think? Yeah, I'm rich now Hey, lil' mama, yeah, you heard about me I'ma pop you like a P, yeah, Adam on me Yeah, feel so hard like I'm chillin' on the beach Yeah, baby, in the sun like the Teletubbies Whoa, singin' low while I pop a bottle off of y'all Chain swangin', clang, clang, and it costs a lot Bitch, I'm always up to Guala, yeah, and you are not Badass beat, keep on goin' to your hitting spot Whoa, I'm a big bag hunter with the bow She got a big bag, never drop a load Mama called me, and she happy with the glow Never ever fall for a honey, that's a no I've been in the club and takin' shots If you got your mask Off in the photo, you gettin' crap Hoppin' out the phone Shed the CVS, it's like a block away Bottom, wash your eyes on my ice Cold, it's dry in my face Y'all need that BVS My ice is fake, your life is fake I choose to do it for my pocket's sake You're basing your opinions On what the major says I renovate the bad energy I erase Inversiones y conexiones Por la vida sin preocupaciones Más de cien emprendas, más de cien canciones Más de cien mujeres en mi foto Escribiéndome corazones I'm a beat back, hunter with the bow She got a beat back, double droppin' low She got a beat back, double droppin' low Whoa, whoa, whoa Ball singin' low While I pop a bottle off of y'all Change swangin', clang, clang And it comes a lot Bitch, I'm always at the goal Yeah, and you are not Badass beat, keep on goin' Till you hit the spot Whoa, I'm a big bag hunter with the bow She got a big bear, double droppin' low Mama called me and she happy with the girl Never have a fool for everybody nothing knows I'm a big bear, double droppin' low 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 I'm a big bear, double droppin' low